Hola, buenas a todos, mi nombre es Jorge Blanco Martínez, soy alumno del curso MCSA MCS Private Cloud de Tajamar en el año académico 2015-2016 y en esta presentación voy a explicaros cómo configurar Windows Azure Backup usando PowerShell para hacer una copia de seguridad de una carpeta en local de nuestro DC hacia la nube de Windows Azure Backup. En principio voy a, primeramente voy a explicaros en qué consiste Windows Azure Backup y qué requerimientos necesitamos para usarlo y voy a haceros una pequeña introducción a Azure Backup. Bueno, pues como podéis ver en este gráfico, lo primero que necesitamos es una cuenta en Windows Azure Backup y después de crear la cuenta sería necesario, es necesario que creemos un vault, un almacén de copias de seguridad en la nube de Windows Azure y una vez que lo tengamos creado procederemos a descargarnos las credenciales del almacén y el cliente de Windows Azure Backup para poder sincronizar nuestro servidor on-premise contra el almacén de copias de seguridad que se encuentra en Windows Azure por el hecho de que las copias que realicemos en Windows Azure Backup van a estar cifradas y encriptadas para nuestra privacidad, ¿de acuerdo? Así que voy a haceros una demostración en un DC que tengo creado con un dominio ficticio de adatum.com y os voy a enseñar los comandos que son necesarios para realizar este procedimiento de backup. Buenas, de nuevo, bueno, pues estamos aquí en nuestro controlador de dominio, ¿vale? Me voy a loguear y vamos a crear el procedimiento para hacer el backup, ¿de acuerdo? Como os había comentado anteriormente, tengo una carpeta que se llama ADDS Backup con la base de ntds.dit compactada en esta carpeta para... Esto es lo que voy a configurar para que se respalde hacia la nube de Windows Azure. Bueno, como os he comentado, tenemos aquí lo que es el portal, ¿vale? Que necesitamos una cuenta y una vez que tengamos la cuenta creamos el almacén de copias de seguridad, ¿vale? Servicios de recuperación, veis que tengo aquí ya creado el mío, se llama Windows Azure Backup por mi originalidad. En caso de que necesitáramos crear otro más, pinchamos en nuevo, servicios de datos, servicios de recuperación y almacén de copia de seguridad. Y aquí podríamos crear, pues, el nombre y la localización de los diversos datacenters que tiene Microsoft. Bien, en nuestro caso ya lo tenemos hecho y tenemos ya en el cliente instalado, hemos registrado el servidor en el local y vamos a proceder a... Lo primero que necesitamos, vamos a sacar los comandos en pantalla Module MS Online Backup, ¿vale? Ahí tenemos, ¿vale? Lo primero que necesitamos es crear una nueva política después necesitaremos crear una especificación de archivos donde le daremos la ruta que queremos, un premise que es la que queremos que se respalde o que se haga el backup hacia la nube. Necesitaremos una programación, ¿vale? Y luego, pues, haremos un backup. Bien, vamos a crear una nueva política, como os he dicho. Vamos a llamarla política y es new igual a op policy. Ahí está. Vale. Ahora vamos a crear la programación, el horario. Perfecto. Creamos la variable horario y es igual a new op sodel. Los días de la semana, por ejemplo, el viernes y el lunes. ¿Y a qué horas del día? Pues, por ejemplo, a las 9 de la noche. Perfecto. Vale. Ahora vamos a agregar este horario set of sodel a la política que tenemos creada, que es el valor política. Y la programación lo hemos llamado variable horario. Perfecto. Vale. Lo siguiente, vamos a crear una política de retención. Bueno, pues, creamos la política de retención, que debemos llamarle política de retención. Y va a ser igual a new op retention policy. De acuerdo. Y vamos a especificarle cuántos días queremos que almacene nuestras copias. En principio, para mí, con 7 días sería más que suficiente. Vale. Ahora vamos a establecer, vamos a añadir esta política de retención a la política que ya tenemos creada. La hemos llamado política. Y la política de retención es política de retención. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahora vamos a hacer una especificación de archivos. Vamos a llamarle, vamos a crear una variable que se llama archivos. Y va a ser igual a new op filespec, en el cual especificamos la ruta que queremos. En mi caso va a ser ad, tabulamos adds backup. Vale. Vale. Esto ya no me interesa. Perfecto. Vale. Hemos creado la variable. Y ahora vamos a añadirla a la política. La hemos llamado archivos. Y la vamos a añadir a la política que hemos llamado política. Perfecto. Bien. Pues ahora establecemos la política. Vamos a ver. Vamos a ver. Seto b tabulamos. Y la política es variable política. Nos confirma. Decimos que sí. Vale. Pues ya estaría. Al principio ya tenemos la política configurada. En la cual se hace un backup a las 9 de la noche, todos los lunes y todos los viernes. Sobre el contenido de ADS backup. En el caso de que queramos, podemos start ob backup. El nombre tenemos aquí. Nombre de la política, ya que lo estamos viendo. Peamos. Pegamos. Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Ahora al principio es normal que tarde un poco. Vale. En el principio no tardará mucho. Es un archivo muy pequeño. Vale. Está realizándose el backup. Vale. Bueno, vamos a esperar. Voy a poner esto para que no se haga la espera tan larga. Voy a ponerlo en pausa y ahora os recupero. Vale. Ya estamos. Ya estoy aquí otra vez con vosotros. Y bueno, como podéis ver, bueno, ha tardado un poco. Pero ahí ya veis que se ha realizado el backup. Me ha dado como trabajo completado correctamente. Así que en principio ya estaría. ¿De acuerdo? Si nos queremos quedar más seguros, también podemos abrir el cliente, el cual pues nos tendría que dar también un ok de que se ha realizado. ¿Veis? Aquí está. Vale. Se ha realizado correctamente. Así que bueno, en principio eso sería todo. Y bueno, espero que os haya ayudado este vídeo. Y si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo. Bueno, pues agradeceros que habéis visto el vídeo y espero que os haya gustado. Un saludo.